Parece que es inminente el fichaje de Vlaovic por la Juve. Se habla de 70 millones de euros que le pagaría la Juve a la Fiorentina y la verdad que es sorprendente. Es sorprendente que la Juve pueda afrontar esta operación, pero no sorprendente que sobre Vlaovic haya interés de grandes equipos. Veremos qué desemboca esto, porque es evidente que puede afectar a la salida de Morata al Barcelona y que cuando se producen este tipo de operaciones a veces se encadenan otras. Ya veremos cómo repercute eso, si puede llegar a afectar al Madrid de una manera o de otra, pero en cualquier caso parece que se confirma ese fichaje del gigante delantero, del goleador impenitente de la Fiorentina y que va a llegar a la Juventus para ayudarle a la Juve a ganar o a resolver esa eliminatoria que tiene frente al Villarreal.